Giovanni Rosso, director del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y de Valores, invitó a los jóvenes a participar en el Cabildo Joven, actividad en la que las mejores tres propuestas o iniciativas ganarán 12 mil, 9 mil y 7 mil pesos. Sí, comentarte que ya por medio de la Dirección de Juventud con Guillermo Nájera, en el cual están haciendo un excelente trabajo, pues ya se lanza la convocatoria para este año con el Cabildo Municipal Juvenil, en el cual se hace un simulacro de un Cabildo, en el cual distintos liderazgos juveniles estamos buscando que puedan promover esta cultura también política, digámoslo así, de generación de políticas públicas y se está haciendo esta convocatoria en la cual podrán inscribirse hasta el día 25, tendrán para poderse registrar en el tema que más les interese. Insistió en que la participación de los jóvenes en estas actividades es de suma importancia, pues es momento de que cada día se involucren en la vida política de su entidad para poder trabajar por su comunidad y traer beneficios en un futuro. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.